La Nube Gris Yo no quería ni verte bien ni verte mal Yo no quería verte mal Es otro tiempo, otro lugar, otro camino Navegarás profundidad Yo no quería verte mal Yo no quería verte más Yo no quería verte así Yo no quería verte aquí Yo no quería Cruzando el cielo, la nube gris Como cremita, la vagabunda más feliz Llegaste un día, trayendo mar Te fuiste al otro, dejando el camino con sal La Nube Gris La Nube Gris La Nube Gris La Nube Gris ¡Adiós! La Nube Gris Gracias.